Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ok. Y la tarea de la semana es una tarea que aquí es importante, la creatividad. Ya sabes que es muy importante la forma en la que tú te sientes cómoda y segura con tu propio cuerpo. Ajá. Y lo sabemos que tener un encuentro erótico ocupa de tener una cierta condición física. Tanto para poder aguantar la respiración, ser flexibles y que poco ponemos atención a hacer ejercicio, sobre todo en muchas personas que no es nuestra actividad favorita. Y aunque hagas ejercicio, no son los mismos músculos los que vas a usar. Efectivamente. Entonces, la actividad de esta semana es buscar un momento en la semana para hacer ejercicio juntos. Puede ser cualquier tipo de actividad, puede ser yoga, puede ser caminar, ir al parque, pero de alguna manera ejercitar tu cuerpo, estar en contacto con la naturaleza, con algún otro espacio donde puedas estar juntos. Que esta es una actividad que justo lo que queremos es que fomente más la intimidad. Muchas veces pensamos que el sexo va a ser solamente piruetas y cosas así sofisticadas, pero también necesitamos estar seguros, confiados y compartir con nuestra relación de pareja, ya que puedes agregar ciertas cositas, ¿no? O sea, que el ejercicio que hagas te ayude para fortalecer algunos músculos en alguna de las posiciones. ¿Por qué no? Lo hemos dicho en alguna otra semana, es que lo puedan hacer sin alguna prenda, que de alguna forma te va haciendo sentir como más sexy. Hemos enseñado algunos vibradores que son portátiles, que también puedes ir utilizando durante el ejercicio. Y claro, que todo esto con la intención de saber que esto es un precalentamiento. Entonces, ahí viene la parte interesante. ¿Qué tan capaz eres de calentarte mientras estás haciendo esta actividad que de alguna manera va a fortalecer tu cuerpo y tu autoestima? Y ya cuando lleguen, entonces, ahora sí, a poner en práctica todos los demás consejos que has estado dando. Bueno, efectivamente, esta tarea te la recomendamos porque en verdad, la forma en que más las mujeres limitamos nuestro autoerotismo y nuestro erotismo con la pareja tiene mucho que ver con la imagen corporal. Entonces, una buena solución es poner un poquito de este tipo de actividades en tu agenda y compartirlas como pareja. De repente, olvidemos incluso hasta platicar con la pareja, ¿no? Estamos tan involucrados en lo que llegamos a casa y con las situaciones que no platicamos mucho. Entonces, empieza a hacer de tus actividades cotidianas un momento para tener intimidad con tu relación de pareja que sabemos que intimidad no solamente es sexo, pero ponle el ambiente picante. Utiliza algún juego que de alguna manera pueda ustedes hacer, ir iniciando esta actividad, quizá algún mensaje cachondón mientras tanto, ir a algún lugar donde después puedan recurrir a aquellos fajes de cuando novio, ¿no? O sea, digo, ¿por qué no disfrutar esas actividades que antes ponías espacio y atención para hacerlo que en el paso del tiempo los dejas a un lado? Pues ahí está la tarea de la semana. Vamos a practicarla. Esa es la tarea de la semana. Y lo sabes bien que nos encanta recibir tus preguntas a través de nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com. También que nos escribas en nuestro canal youtube.com diagonal robertamedina, donde siempre es para nosotros un placer poder escuchar tus comentarios y tus dudas para nuestros siguientes programas que siempre están enfocados para llevar información para tu bienestar. ¡Gracias!